El presidente Enrique Peña Nieto agradeció al secretario general de la OCDE, Miguel Ángel Gurría, por respaldar la medida de quitar el subsidio a las gasolinas. La realidad se nos ha impuesto, nos ha alcanzado y creo que con sentido de responsabilidad, con carácter y con firmeza, hemos tomado las decisiones que permitan realmente asegurar que México pueda seguir transitando en una senda de crecimiento y de desarrollo. Al encabezar la presentación del estudio de la política turística de México que realizó la OCDE, el Ejecutivo Federal dijo que no todas son malas noticias al recordar que el país ocupa el lugar número 9 a nivel mundial como uno de los destinos más visitados. El primer mandatario aseguró que México es una potencia turística. Pero más allá del turismo internacional, destaca la importancia del turismo doméstico, como de hecho lo refiere el estudio que hoy presenta la OCDE. Entre 85 y 88 por ciento, 85 y 88 por ciento de cada 100 pesos que se gastan en el sector turístico vienen del turismo nacional. Es decir, el dinamismo del turismo en México no depende solo ni en mayor medida de los visitantes que recibimos del extranjero, que ya es muy importante el número, sino del turismo doméstico. El presidente Peña Nieto reiteró que en esta coyuntura su gobierno continuará apoyando a los mexicanos y sobre todo a quienes menos tienen. Con información de Araceli Rivera, Notimex.